Bueno, mis amigos, aquí me encuentro, digamos, en la Hacienda de la Yuca. Esta es la Hacienda de la Yuca, que es muy conocida por muchas personas. Y esto pertenece al municipio de Murillo, cerca al centro poblado El Bosque. Y aquí me encuentro con un grupo de caminantes que le voy a preguntar al líder, a ver de a dónde viene y qué están haciendo por aquí. Pues al menos están conociendo paisajes y están, pues digamos, visitando la parte, digamos, geográfica que tiene Murillo. Y cosas bonitas que hay aquí, pues digamos, en el centro poblado El Bosque. Y yo los invito a ustedes, a todos los de mis redes sociales, las de YouTube y los de Facebook, para que visiten a estas partes del bosque que son muy bonitas, donde hay palma de cera y donde hay muchas cosas bonitas. Voy a irme al líder a ver, a saludarlo. Muy buenas tardes, amigo. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Qué milagro en verlo por aquí, en el centro poblado El Bosque. Ah, bueno, no, pues por acá, con un propósito que tenía hace mucho rato de venir y estarme acá en este sitio un buen rato para disfrutármelo. Y bueno, se me dio la oportunidad en esta vez y por acá estoy. Esto es una belleza, esto pertenece a Murillo y es el bosque Murillo, que es centro poblado. Pues estos son unos paisajes que usted puede apreciar y una belleza de biodiversidad de paisajes que son muy bonitos y usted aspira aquí, digamos, oxígeno puro. Pues me da mucho gusto verlos por aquí. Ustedes vienen varios caminantes y ustedes, ¿de qué pueblo vienen? Nosotros somos de la ciudad de Ibagué, somos un grupo de senderistas, aquí hay personas que pertenecen a diferentes grupos de senderismo en Ibagué y pues en esta oportunidad nos pusimos de acuerdo y estamos por acá conociendo la región. Es una belleza. ¿Y cuánto se gastaron ustedes de Ibagué hasta por aquí? En tiempo, pues nosotros salimos de Ibagué de las 4 de la mañana y arrancamos ruta en Santa Isabel a las 7 y 45 y tuvimos la oportunidad de conocer sitios de interés de por acá de la región, las termales de la yuca, que todos ellos tenían muchas ganas de conocerla, el bosque de Palma de Cera, que ahora estamos acá, y yo en particular disfrutarme del centro poblado del bosque, pues ellos también se lo estarán disfrutando. ¿Y cada cuánto usted piensa hacer estos recorridos? ¿Y usted qué le dice a la gente por allá de Ibagué y de otras partes de estas regiones? ¿Qué concepto usted se lleva? Pues yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos amigos sobre el sitio porque a mí realmente me fascina y ellos también han escuchado sobre los lugares acá en la región y esta vez pues hablando se animaron. Entonces estamos disfrutando, pero sí, allá hay mucho grupo que ojalá tuvieran la oportunidad de visitar la región. Yo creo que pronto con esta salida que estamos haciendo el día de hoy, que es un grupo numeroso, creo que es primera vez que se hace este tipo de ruta de dos días por la zona, se animen y de pronto tengan la oportunidad de también vivirlo. ¿Quién lo obsesionó? ¿Quién le dio la idea a usted para venir a esta región tan bonita? Porque esta es mi tierra y no porque sea mi tierra es muy bonito. Pues yo tuve la oportunidad hace dos años más o menos de hacer un recorrido en moto, sin querer resulté por acá y pasando por este sitio quedé encantado del lugar y ya después de eso me surgió el interés de venir y estarme un buen rato acá. Básicamente esa es la motivación que yo he tenido y pues por fin hoy lo pude realizar. Bueno María, pues bienvenido aquí al Centro Poblado del Bosque, que esto es algo espectacular, poder apreciar un paisaje como este que es espectacular y que por aquí es muy tranquilo, usted ahí ve que la gente es amable y tiene su paisaje bien elegante. Pues yo le agradezco y le doy un abrazo por haber venido aquí al Centro Poblado. Muchas gracias Don Abundio y pues esta es nuestra primera jornada de trekking y mañana estaremos un rato más por acá y ya nos regresaremos nuevamente para los lados de Colón. Bueno, eso y déjale un contacto a la gente para que lo conozcan y usted se puede convertir en una persona guía turística por aquí. Pues es que es un número personal mío, pues tampoco me interesa mucho que pronto empiecen a hacerme todo tipo de llamadas. Bueno señor, bueno tranquilo, no se preocupe que la gente entiende. Entonces ahí ustedes vieron las palabras de una persona, de un guía prácticamente que se vino a conocer el Centro Poblado del Bosque y la palma de cera que ustedes la ven al fondo, que es muy bonita. Entonces vamos a continuar, quizás alguna otra persona tenga algunas palabras, por ahí más ratico miramos a ver. Entonces los invito para que me sigan en mis redes sociales y ahí estoy por aquí con esta gente que me parecieron curiosos que hubieran venido digamos aquí al Centro Poblado y a visitar digamos la gente de aquí, la palma de cera. Entonces pues ahí ustedes los ven, se toman fotos y la pasan bueno porque es que digamos la idea de uno ir a una región es poder apreciar los paisajes bonitos que tienen las regiones. Y aquí ustedes ven digamos a la parte del fondo que se ve el Centro Poblado que está adornado por una nube que está hacia la parte de allá muy bonita y que pues esto, esto atrae digamos a la gente que vienen de otra parte por aquí a pasarla bueno porque por aquí en las palmas de cera es donde ustedes ven el famoso loro orejía amarillo que pues que digamos está en vía de extinción pero aquí porque tenemos esta belleza de palmera y por ahí ustedes lo escuchan. Entonces pues es muy bonito venir por aquí. Bueno aquí sigo con la primera vez que yo me encuentro un grupo de gente que vienen digamos de la ciudad musical de Colombia de Ibagué y pues vine a acompañarlos porque me pareció curioso entonces a ustedes los invito para que me acompañen y sigan conmigo en las redes sociales porque es muy importante. Entonces pues ahí les presento los caminantes de la ciudad de Ibagué, Tolima. Esa es la capital del Tolima. Entonces ahí ustedes los ven que están reunidos, tomándose en fotos y muy contentos. Entonces nos vemos en otro próximo programa.